Vamos al clima para hoy lunes y mañana martes. Yo voy a hacer un resumen de mi propia implicación, porque yo insisto, es que es ilegible el boletín que manda Indomé. Es ilegible. ¿Qué le cuesta contratar a un periodista? Bueno, lo he dicho muchísimas veces, pero nadie escucha eso. Están esperándose duro. Doña Gloria. El reglamento de aplicación. Es ilegible. Doña Gloria. Es verdaderamente ilegible. Eso está así. Yo lo hago de la cabeza, pero sí hay un parrafito aquí, un anexo. Atención, le faltan cuatro días a octubre. Pero dice el boletín que es probable que se desarrolle una amplia área de baja presión sobre el suroeste del Mar Caribe, con posibilidad de desarrollo ciclónico de un 40% en los próximos siete días. Atención, que hay un área de baja presión que probablemente se convierta en un ciclón en los próximos siete días. ¿Y qué yo quiero decir? Ya le quedan cuatro días a octubre, ahí viene noviembre. Y no viene noviembre, se está diciendo que probablemente ya venga un movimiento raro al inicio del mes. Atención con eso. Pero esta parte de Indomé dice que un sistema frontal se está disipando. Pocas lluvias hoy, escasos incrementos... No, escasas lluvias e incrementos nubosos. Para mañana lo mismo, incrementos nubosos con lluvias dispersas. Esa es parte meteorológica. Lluvia, un sistema frontal que se disipa, pero yo le presto más atención a un anexo que le pone el Indomé a este informe de que se está desarrollando una amplia área de baja presión sobre el suroeste del Mar Caribe con posibilidades de desarrollo ciclónico de un 40% en los próximos siete días. Un 40% es casi la mitad de las posibilidades. Atención que viene noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!